Y darles un avance de cómo van los procesos de la entrega-recepción y comentarles primeramente que en las primeras pláticas y acercamientos que se tuvieron con el presidente municipal interino Jorge Quintero, pues fue siempre de la manera más objetiva y con las miras de política de altura para poder hacer este proceso de la manera más organizada y que se dieran los avances correspondientes a cómo debe de ser el beneficio para ambas administraciones, tanto a la saliente como a la entrante. Y bueno, en el entendido, el día de ayer estuvimos ya en la primera etapa de este proceso que ya legalmente se inician los procesos conforme marca la ley. Y el día de hoy entablamos las primeras visitas a algunas direcciones municipales, como a su vez algunos OPDs, órganos descentralizados, que son parte de la estructura municipal. Y pues nos llevamos con la sorpresa que varios directores están en el entendido que instruyó el Contralor, Fernando Peña, que no se diera información, siendo que se había quedado en un acuerdo que ahorita quiero que los abogados que están ayudándonos en este proceso de entrega y recepción por parte de la coordinación, que es la que estoy yo encargado, pues poder sacar esta tarea adelante. Entonces, decirlo prácticamente que me gustaría hacer un llamado al presidente Jorge Quintero de poderse dar a la tarea de platicar con el Contralor, que es el enlace que me dejó para poder empezar con este quehacer de entrega y recepción, y que considerara de alguna manera poder a lo mejor cambiar el enlace, ya que estamos viendo que el Contralor no está en la disposición, como lo hemos visto con algunas otras autoridades municipales, y que lastimosamente hoy los directores propios que fueron muy amables de recibir a ciertos compañeros, dieron a saber que la instrucción del propio Contralor fue de no dar ninguna información. Entonces, no creo que esto abone mucho al proceso, nosotros somos muy respetuosos, estamos haciendo las cosas conforme a la ley, profesionales, transparentes, siempre lo hemos dicho, para que no se interrumpa en ningún momento, o se distraigan los quehaceres, que sabemos que hoy, enfrente de esta primera contingencia de salud, y después con esta desgracia que vivimos climatológica, no queremos entorpecer las tareas municipales, pero sí tenemos que pegarnos a la tarea de nuestra responsabilidad, como gobierno entrante, por parte de la nueva administración, del presidente electo, el profesor Luis Alberto Michel, y bueno, de la responsabilidad que me encomendó como coordinador de esta entrega de excepción. Entonces, me gustaría que abonaran aquí un poquito los abogados en qué fueron los acuerdos que se llegaron en las actas correspondientes que se firmaron, que de hecho tenemos acusos de recibo, y que hoy precisamente estamos haciendo otras actas circunstanciales donde vamos a plasmar todo lo que se vivió en esta primera etapa de esta transición y también decirles que a partir de lunes vamos a estar informando al día a día del proceso y que ya está un equipo robusto trabajando y estamos en la mejor disposición, como lo vuelvo a repetir, de no distraer los quehaceres municipales, sino al contrario, de ser el gasto lo más eficiente, por eso sí nos interesa tener un buen diálogo. Oye, Salvador, ¿no todas las dependencias de la actual administración están entregando, están cooperando? En su mayoría de todos están en la disposición, en lo que nos sorprendió el día de hoy, que todos decidieron la instrucción del contralor de no dar información. Entonces, a los que comisionamos, que aquí está el acusos de recibo, y me gustaría que abonar un poquito el abogado, cómo fue que se inició este proceso y cómo es el avance legal, para poder empezar a entenderlo jurídicamente y legalmente. ¿Qué tal, Salvador? Gracias, señor ordenador. Bueno, como ya lo ha hecho a conocimiento de su coordinador, se llegó a un acuerdo en la fecha de ayer, 2 de septiembre, en el cual se proporcionaron diversos nombres, cuando fue presentado a las 8 y media de la mañana, 2 de septiembre, con los nombres de las personas que iban a tomar el encargo de las direcciones, recordando la semana, que lógicamente tenemos ahorita que tomar encargos para llegar a un acercamiento y poder estar en conocimiento de qué condiciones está la administración. Necesitamos saber en qué condición, no es que nos presentemos ahí fuera que ya le estaban entregados ahorita, creo que existe una ignorancia por parte de la administración saliente. ¿Creen que el que lleguemos es para sacarnos en este momento? No. Es nada más para empaparnos, tal y como las autoridades lo hicieron saber, en un acuerdo que emitieron dirigido a nuestro coordinador. es pláticas de acercamiento y poder saber qué condiciones tenemos. Le damos de antemano la cuestión del problema de la naturaleza que se presentó en este municipio y necesitamos saber cómo estamos apoyando, cómo van a apoyar en realidad el ayuntamiento y ese tipo de gente. Por tal motivo, nuestro coordinador nos instruyó para que estuviéramos acercándonos a las áreas y empaparnos en qué podemos apoyarnos para que terminen sin bien su administración. Ellos están mencionando que de acuerdo al artículo 12 del reglamento de entrega del TN Jalisco, pues no nos van a hacer reconocimiento nada hasta el día en que el señor presidente toma una protesta de cargo. Entonces, aquí existe, no existe la colaboración de la autoridad saliente. Nosotros nada más necesitamos saber en qué condiciones está la administración ahorita y cosa que se hace muy turbia y muy... genera suplicacia y no el saber por qué no nos permiten el acceso a la administración. Tenemos actas de ejecutación, como ya lo hizo Valeria, el coordinador, en el cual se está refiriendo que efectivamente entramos amablemente esta coordinación, sin embargo, nos decían, pues nosotros no estamos enterados de nada, le hablaron al CIE en ese momento, yo estaba presente, cuando le marcan al contralor, le refieren que no, que no nos permitan el acceso, que no tenemos, no hay instrucción, de que se nos informe de nada, de nada, y lógicamente, los responsables de las direcciones de área, pues si quedan, tienen que seguir sus instrucciones. Con ellos, no es la situación, nosotros tenemos el cargo que, ustedes en la, en qué posición están ahorita, sin embargo, si vemos mucho atorpecimiento, no se está actuando conforme a derechos, no se está actuando, de la manera, más fácil que es, en pro del, del ayuntamiento, en pro de los ciudadanos, habitantes de este ayuntamiento, ya no, ya no se está viendo nada más la cuestión, eh, humana, ya se está metiendo más allá, queriendo solucionar errores, es comprendible la situación, sin embargo, considero que, no se está siguiendo, adecuadamente conforme a derechos, ya como lo había manifestado el coordinador, el día anterior, aquí está la lista, de todas las personas que ingresaron, fue recibido en la posibilidad del controlador, el mismo coordinador, tiene facultades para habilitar personas, que apoyen, a recibir, es, es malo, que, el controlador dice que nada más 10 personas, van a recibir una administración, es ilógico el pensar, que 10 personas van a estar en todas las áreas, de un ayuntamiento, tienen que apoyarse de personal capacitado, que puedan, eh, ponernos al día, de cada, de cada área, entonces, está siendo muy cerrada, hasta la administración saliente, y considero que, este, necesitaríamos ahí, actuar conforme a derechos, porque, estamos subiendo mucha situación. ¿Qué es lo que procedería en este caso? Con conforme a derechos, ¿qué procedería si ellos, continúan con esta postura? Eh, lógicamente, ellos se basan, como ya lo había manifestado, en el reglamento, que refieren que hasta el día 12, 12, eh, hasta el día, perdón, hasta el día 1º de octubre, que es el cambio de expresión, nos van a soltar, perdón la expresión, pero así fueron las, así fueron las palabras que usaron, nos van a soltar toda la información, nos van a permitir, el acceso, a dichos inmuebles, y saber en qué condiciones se encuentran. Yo les puedo decir nada más, lo único que procedería es, apenas a las, a las muestras que se les va a realizar, porque imporan las responsabilidades. Lógicamente, por algo no nos permiten el acceso ahorita, yo considero que si no existe, saliendo un poco de lo legal, y le cito un paréntesis, si no existiera alguna situación legal, o, eh, de responsabilidades que pudieran estar cubriendo desde ahorita, eh, yo creo que no habría temor de que se les permitiera la entrada a esta coordinación. Te reitero, al final de cuentas, el coordinador nos, nos transmitió el, el mensaje que es en pro de la ciudadanía, en pro de este municipio, y las habitantes de este municipio trabajan. Era la situación que queríamos, en tal vez antes, en qué podíamos ayudar a esta situación, para que salieran en buenos términos, y no buscar, no evitar una responsabilidad de estas estructuras. Sin embargo, la postura que está, lógicamente, legalmente, lo que vamos a realizar, es una auditoría específica, y bien a detalle, de cada uno de los temas relacionados. Sabemos que los ingresos y ingresos son delicados, entonces, se tiene que valorar bien, y auditar, exactamente, cada uno de esos. Y lógicamente, la misión era poder ayudar a una buena transición, aquí, definitiva entre las instituciones, vamos a proteger a la nueva administración, vamos a proteger a nuestro presidente, y vamos a trabajar en pro de la ciudadanía. Se hablaba de una, perdón, se hablaba de que iban a estar trabajando tres empresas, para hacer este análisis, y si para la entrega de la asociación, continúan trabajando, y ya están en... Sí, como lo dije yo desde un principio, son tres empresas que están contratadas, una de ellas, que es de un cotolet, ya está hoy integrada a esta entrega de asociación, las otras tres, las otras dos empresas estarán a partir del día que estemos ya en funciones, que será a partir del 1 de octubre, pero ya estás trabajando con él, ya estamos aquí, desafortunadamente, como lo que hicimos, yo estoy sorprendido, que de alguna manera, hubiera habido un buen diálogo, estamos en la mejor disposición, de hecho, se ha avanzado mucho, en lo corto, en las pláticas que se han tenido, y sobre todo, que ha habido en algunas dependencias, por ejemplo, por dar un señalamiento, hoy, la directora del DIF, estuvo en la, mejor apertura, con la persona, por parte de nuestro equipo encargada, fue, estuvo muy abierta, estuvo trabajando, de hecho, ahí, no, como que no atacó la inscripción, del propio contralor, y ella siguió su curso, reconoció que, pues bueno, ya es un proceso, que se tiene que dar, y que efectivamente, lo vimos nosotros, en la primera etapa, donde estuvimos platicando, que no íbamos a entorpecer, pero sí, es importante empezar, a conocer, este, o sea, una información, que necesitamos, creemos que, es importante, por eso, que hay un cambio, por parte, de, de, de esta administración, actual, en el tema del enlace, porque, al contralor, con mucho respeto, lo vemos, no con, con esas ganas, de, de trabajar, lo vemos más, en un tema, eh, en cuadrado jurídico, donde, pues la realidad, no funciona las cosas, ¿no? Entonces, ese es el llamado, que hoy quiero, hacerle, eh, al presidente, Jorge Quintero, y respetarle, reiterarle, nuevamente, este, nuestro respeto, nuestra amistad, y que, no dejemos, que por alguna persona, que de repente, por ahí, tiene otra forma, de ver la política, o de, ejercer la política, con la función pública, pues pueda lastimar, algo que ha venido, con mucho respeto, y ha sido, este, este proceso, en la armonía, y en bastante, diálogo, a favor del Puerto Vallarta, que al final, eso es lo que a nosotros, nos interesa, que las cosas, se hagan bien, y que a Vallarta, le vayan bien. Entonces, si la doctora, quiere hacer, algún otro comentario, respecto al proceso. Pues bien, como lo dice, el coordinador, administrativo, de esta, de esta, administración, entrante, no existe, la disposición, sino al contrario, existe el entorpecimiento, eh, administrativo, por parte de, del coordinador, de enlace, eh, que es nombrado, el licenciado, Jesús Fernando Peña Rodríguez, que surge ahorita, como controlador, del ayuntamiento, es quien nos está, entorpeciendo, este ejercicio de transparencia, que no abona a nada, ni a la ciudadanía, ni a los funcionarios, y servidores públicos, nombrados, entrantes, y los salientes, porque es de gran importancia, este diálogo, y este primer acercamiento, ¿por qué? Porque abona, a que la función pública, que van a ejercer, el ayuntamiento, sea de manera más, eh, más clara, más transparente, nosotros hicimos ciertas solicitudes, en la primera reunión, según calendario formal, establecido el día de ayer, se hicieron acuerdos, de la comisión de enlace, que no se están cumpliendo, en este momento, y en base a eso, nosotros vamos a ejercer, las acciones jurídicas pertinentes, y nos vamos a preparar, para un proceso, de entregar acepción, de alguna manera, un poco más agresivo, si así lo, o si así lo queremos ver, en el entendido, de que si ellos no acceden, nosotros vamos a ejercer, la presión que sea necesaria, para, para que este ejercicio, sea de manera legal, y transparente. ¿Qué mayor presión sería? Ajá, nosotros estamos, en el entendido, de como ya, ya lo mencionamos, de iniciar un proceso formal, de auditoría, en cuanto, la, la legislación, no lo permita, en cuanto a los tiempos, del reglamento, entregar acepción, no lo permita, iniciar nosotros, inmediatamente, con esta, con esta auditoría, lo que no abona, en nada, ni al ejercicio público, ni, ni a la función, de, ni a la función, de la función entrante, de los servidores nombrados, y, y obviamente, a que se van a enfocar, responsabilidades, a los detenentes. ¿A qué hay, entregarse de auditorías? Ajá, nosotros nos estamos enfocando, ellos están enfocando, nada más a 10 áreas, y obviamente, una administración, una estructura orgánica, del municipio, no, no, con 10 áreas, no nos permite, un ejercicio de transparencia. Nosotros estamos, solicitando, por ejemplo, desarrollo social, ordenamiento, ordenamiento territorial, tesorería, organismos públicos, descentralizados, muy importantes, como el de cultura, como el de juventud, como el de mujeres, como el de cultura, que no se están contemplando, en esta, en esta comisión, de enlace, de entrega, de recepción. Nada más, están mencionando, 10, se nombraron, 10, 10 autorizados, de enlace, y con eso, a nosotros no nos permite, ejercer un ejercicio, que abone, a la legalidad, y a la transparencia, mucho menos, a la función pública, que van a desarrollar. ¿Cuáles son esos que están, también, son 10? Son 10, este, entonces, vamos a, de hecho, a ustedes vamos a dar, de la solicitud, de la palabra. De los primeros 10, que, que, bueno, están, de hecho, se sesionaron, en cabildo, y, y, posteriormente, este, yo hice ayer, de hecho, este documento, donde, ¿dónde están, el acta? Este, bueno, te vamos a dar una copia, de todo lo que, el acta, circunstancial, que hice, presenté, ya mismo, en el primer ejercicio, que quedó, en el, en el acta, y aquí, solicité, yo, de manera personal, estos enlaces, por medio de, que también se los voy a hacer, llegar ahorita, pero, el tema, al final del día, es esto, lo que estamos platicando, el tema que, que me preocupa, sobre todo, es de que, una sola persona, puede estar entorpeciendo, este ejercicio, de transparencia, que, que la realidad, me sorprende, por eso, hice este llamado, hoy, a los medios de comunicación, porque, no es justo, que, una sola persona, esté tomando la decisión, de entorpecer, un tema administrativo, que está, dentro del marco legal, del marco jurídico, y que no, no es, este, no abona, pues, en el sentido, de, que tiene que, al final del día, lo decimos, tienen que salir, tienen que, que entregarse, tienen, que poner en la disposición, este, ¿a quién se estaría, prefiriendo, en ese caso? Se les acabaron los tipos, es al contrario, a Fernando Peña, en específico, es el único, que está entorpeciendo. Oye, pero, en el caso de planeación urbana, ¿cuál ha sido el comportamiento, en este tiempo, desde que se hizo el anuncio, de las tres auditorías, y si tienen evidencia, cierto o falso, de que ha habido, rompimiento, destrucción de papeles, de permisos, por toda esta situación, de cuestiones urbanas? Fíjate que, en planeación urbana, hoy, este, el enlace, por parte de nosotros, estuvo, en las oficinas, y de igual manera, lo recibieron, lo trataron muy bien, era un buen trato, pero fue lo mismo, las instrucciones del contralor, fueron no entregar, ninguna información. ¿Hay algún artículo, o algún apartado, en el que le asista la razón, a la administración saliente, de que entreguen la información, hasta el primero de octubre, una vez que entra en funciones, la administración, electa? A ver, bueno, a ver, necesidad. Sí, ellos sustentan y fundamentan mucho, el artículo 12, del reglamento, de entrega y recepción, del estado de Jalisco, efectivamente, les dice, refieren que, para tratar, tal entrega de documentación, acceso, y todo, a registros, tiene que ser, posteriormente, a la toma de corteza, del nuevo alcalde, correcto, están sustentando, todo su actuar, doloso, en ese artículo, ajá, entonces, demostrando, que, definitivamente, que tienen dolor, hacia la nueva administración, hacia los habitantes, reiterando, lo que ya habíamos manifestado, un rato, y el que nuestro coordinador, nos ha destruido, que es, trabajar por el bien del pueblo, trabajar por el bien de la ciudadanía, aquí, y va de la mano, a la respuesta, que ustedes les presentaron, al coordinador, que es, si nosotros sabemos, de los documentos, que están destruyendo, no sabemos, ahorita no tenemos ninguna, no nos consta nada, no podemos decir, si existe, vimos un monche de documentos, ahora desapareció, no, no nos permiten ese acceso, desde la entrada, nos están bloqueando, a todos, todos, todo el personal, que está comisionado, todos nos están bloqueando, ahora bien, como ya también había mencionado, el coordinador, con la discusión, que le confirió la ley, a través también, de un acuerdo de camino, es desfacultado, y puede habilitar a más personales, a más personas que lo apoyen, a la misma, a todas las personas, nos están desconociendo, lógicamente, están, quitándole el carácter, que ya tiene, ante cabildo, ante el cabildo, está reconocido, como el encargado, el coordinador, los enlaces, de la entrega, de la recepción, entonces, ya, lo está desconociendo, a él lo desconoce, ya desconoce, sus oficios, lo mencionamos, entonces, el primer segresor, en el cual, nos habilita, a más personas, a recepcionar, las elecciones, al hacer los acercamientos, y los nombres, les proporcionan, los números telefónicos, nombres, y deducciones, que van a ocupar, el enlace, para la recepción, o sea, que desconociendo, ellos siguen desconociendo, esto es lo que, que ya están, invurriendo, en una responsabilidad, por estar haciendo, una omisión, a un acuerdo, generado por cabido, esa es una responsabilidad, hasta de carácter penal, entonces, por eso les comentábamos, ahora hay que estar, por demás, a decir las acciones, vamos a tomar, las acciones, pues, conforme a la derecha, tanto en materia administrativa, como la de responsabilidades, y, eh, sujetar, sujetarnos al marco legal, simplemente, nosotros ya tenemos, la instrucción de actuar, porque necesitamos ya, empaparnos, de toda la administración. Con esta situación, para las anomalías, que ustedes señalan, estaría el riesgo, que tuviera, el nuevo gobierno municipal, la agenda, del Poder en Puerto Vallarta, o no habría alguna posibilidad, de riesgo, ante esta situación, porque, la gente se lo pudiera preguntar, ¿no? Mira, yo creo que aquí, el mayor riesgo, es el contador, sí, este, que es el que, realmente, no está en la disposición, no está en la colaboración, no está en el entendido, de lo que se acordó, porque, uno de los acuerdos, que, se hicieron el día de ayer, fue, que esta visita, que iba a ser homologada, por parte, de todas las áreas, municipales, que iban a ser, a una, una sola hora, para que, existiera, ese primero, ese acercamiento, que, que se diera, y después, manejar una agenda, ponerse de acuerdo, cómo se iba a empezar a trabajar, a partir, de las siguientes horas, para, poder agendar, qué día, qué hora, cuántas horas al día, cómo se iban a empezar a trabajar, que hubiera ese entendimiento, de alguna forma, ordenada, y voluntaria, pero, pues bueno, que nos sorprendimos, que el día de hoy, todos, coincidieron, digo, eso ya es una cosa, pues que ya, es muy notoria, que, todos decían, que el Contralor, había instruido, que no, debía de haber ninguna información, en un momento, en algunos casos, que pidieran, la acreditación, con un documento oficial, que para, poder, inclusive, que los pudiera recibir, el directivo, entonces, yo creo que, eso no es el, el, el acuerdo, en lo que, se ve llegando, hay muy buena comunicación, como vuelvo a repetirlo, con, el presidente interino, Jorge Quintero, y nada más sería, ese, darle llamada, a que, recapacitara, y que pudiera nombrar, algún otro enlace, para poder facilitar las cosas, y que podamos hacer, hacerlo, de una forma, armónica, y de una forma, que sea beneficio, para Puerto Vallarta, al final del día, nos vamos a dar cuenta, a partir de, del día que, se empieza el ejercicio, de esta, nueva tarea, de, de este nuevo gobierno, del profesor Luis Michel, entonces, yo no veo, por qué retrasar, algo que se, que se tiene que dar, y va a suceder. ¿Ya tuvieron algún acercamiento, con el, el presidente interino? ¿Con el parte, hemos tenido, dos, tres, varios, varios acercamientos, como les comento, ha sido, todo en la vía positiva, y, pues, sabemos que, pues, de repente, por ahí, hay, hay servidores públicos, que, pues, les gusta, distraer, las cosas, o, de otra manera, como lo dije, de hacer su función pública. Entonces, nada más es, reiterar, este, mensaje, al presidente municipal, de hecho, más tarde, el presidente, electo, profesor Luis Michel, va a hacer una llamada, de cortesía, al presidente entrante, para que, para que puedan, ellos, este, tablar esa comunicación, y pedirle, de alguna manera, también, que retome, y que pueda considerar, a alguien más, como coordinador de enlaza, por parte de la administración actual. Muchas gracias, en Buenaventura. ¿Esta visita es pobre? ¿Mande? ¿Esta visita es pobre cuando les llegaron las? Sí, fue el día de hoy, exactamente. ¿Mande? ¿A cuántas fueron? Se fueron a todas, se fueron a, fueron a, a 14, 14 direcciones se visitaron, por ejemplo, el enlace de, de seguridad pública, está siendo atendido, todavía a estas horas, lo recibieron desde las 11 de la mañana, y no ha habido ningún, ningún, ningún percanse, sigue trabajando, entonces, es lo que decimos, es, es, la disposición que hay, en ciertas áreas, pero en otras áreas, de plano, fue la instrucción del contralor, comunicación social entre ellas, o trabajar, igual, se comunicó el enlace, también, de, de comunicación, lo que es, este, el despacho del presidente, de la presidencia municipal, y ese, se pospuso, para el lunes, a las 11 de la mañana. ¿Los que hicieron, Dios, son GIF, seguridad? Seguridad, GIF, de planeación, este, contraloría, pues bueno, la atendieron, pero de alguna manera, también no hubo, les vamos a pasar, ahorita un reporte, voy a, hacer un comunicado, y les voy a mandar, ahí un reporte, donde, vamos a hacerle, todo, este, la declaratoria, y muchas gracias, gracias. Amén.